Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de MIL Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Live, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal Porque te brindamos productos de alta calidad, nutritivos y saludables Que te ayudan a mejorar tu calidad de vida Encuéntralos en tu bodega favorita, tiendas, autoservicios o supermercados Somos MIL Distribuidora En Promoviendo Desarrollo, hoy queremos difundir El trabajo que realiza un grupo de personas por rescatar nuestra identidad Que lamentablemente, si no tomamos conciencia, está camino a desaparecer De allí, el valor que le damos a este proyecto denominado Amazonía, Símbolos y Sentimientos Amazonía, Símbolos y Sentimientos Tiene el objetivo de rescatar nuestra iconografía ancestral sanmartinense Y el uso responsable de los recursos Amazonía, Símbolos y Sentimientos Ha logrado reunir colectivos y organizaciones sociales Que incluyen federaciones y comunidades nativas Amazonía ha logrado congregar a colectivos, organizaciones sociales En las que destaca Urco Estudios Amazónicos La Federación Regional de Mujeres Organizadas El Centro de Rescate y Liberación de Animales Silvestres El colectivo Simbiosis Y también artistas plásticos involucrados Precisamente con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de esta organización Se realizó en la calle de las Piedras El primer desfile etno-amazónico Ya se realizó una primera versión de Amazonía, Símbolos y Sentimientos En la cual hemos tenido la presencia de varias comunidades nativas Con la venta de sus productos Tuvimos un segmento al que denominamos la Feria de Emprendimientos Sostenibles Con nuestras comunidades nativas Las comunidades nativas han traído diversos productos para ofertar este día Este asimismo se hizo un desfile de modas Inclusivo, sin estereotipo En la cual 16 señoritas voluntariamente han llevado con orgullo Nuestra iconografía ancestral en la indumentaria Exposición de arte a cargo de Miguel Correa y Hierba Platzer Y una muestra fotográfica está realizada por Aisha Kohn El proyecto hoy en día va más allá En la actualidad, con la finalidad de promover el arte amazónico Se confeccionan prendas de vestir En la que se destaca el trabajo de nuestros artistas amazónicos Tenemos un proyecto que estamos realizando con tres artistas plásticos de la región Miguel Correa, Capuena y Huatzili Con el objetivo de promover el arte amazónico Como tú puedes ver, tenemos un polito con un diseño de Miguel Correa En la cual plasma nuestra iconografía chasutina Así como también Tenemos una pintura del maestro Capuena Ellos están promoviendo nuestra identidad cultural Mediante artes plásticas En esta primera etapa hemos escogido a tres de ellos Esperamos que en las siguientes etapas que estamos produciendo Podamos trabajar con más artistas plásticos Asimismo, nos unimos a la campaña contra el uso de bolsas plásticas Impulsada por el Centro de Rescate y Liberación de Animales Silvestres Y hace muy tiempo nosotros estamos comercializando Estas bolsitas con iconografía ancestral chasutina Sería interesante que estas prendas de vestir Llegaran a masificarse en su uso Y estar en vitrina de los grandes centros comerciales Pero aún falta conciencia Indica Gina Vázquez A nosotros nos encantaría que nuestras prendas Y que los diversos productos con propósito que tenemos Estén pues en espacios donde se pueda vender De una manera masiva Pero es importante empezar por un trabajo de sensibilización Y que la gente se identifique con su cultura Que camine con orgullo, con identidad Y eso nos falta Gina Vázquez sueña que algún día la población Pueda caminar orgullosa mostrando nuestra identidad Y con nuestra indumentaria Somos tan afortunados de vivir en esta parte de la Amazonía Y les invito a caminar con identidad, con orgullo Que conozcan nuestra cultura, nuestra identidad Mediante la indumentaria A diferencia de otros departamentos Nosotros por ejemplo tenemos la iconografía Shipibo con Ivo No que está ya muy bien posicionada Nosotros tenemos iconografía diversa Plena Que manifiesta sentimiento Que manifiesta identidad, esencia, una historia Algo que debemos resaltar Amazonía, símbolos y sentimientos También está trabajando En rescatar la iconografía De la cultura quechua, la amistad Pero en la provincia de Lamas la iconografía ancestral Como en varios lugares de San Martín Está en riesgo de perderse Es por ello que gracias a Daniel Beco A Urco Estudios Amazónicos Y a Muchirruna, a Ana Platzer Con Amazonía, símbolos y sentimientos Hemos logrado registrar y graficar A 14 iconografías de esta provincia Investigar su significado Y en qué se ha inspirado Aquí puedes ver Que esta iconografía Pues no solamente es un dibujo bonito Es sentimiento, es historia Y toda iconografía tiene un significado Por ejemplo En esta iconografía tenemos al zapallo muro Semilla de zapallo Inspirado en nuestros frutos amazónicos Tenemos también la segunda iconografía El cuchipaladar, lengua de cerdo Que es muy común ver en nuestras comunidades nativas De esta provincia Tenemos también yacumama, la yolilla Que está inspirado en un pez pequeño Que vive en la quebrada Un pez chiquitito que ahora ya incluso Está en riesgo también de perderse Ya no se ve en nuestras quebradas Antes era muy común encontrarlos En nuestros ríos Que nos abastecíamos muchas veces Son 14 iconografías registradas Tenemos también el motel o casco El ucucha ñaui El quingo, zigzag El espárago, rositas o flores Inspirada en nuestras flores Amazónica El ñagya labor con wingo Por todo lo expuesto Si usted quiere vestir nuestra indumentaria Con identidad ancestral Visite Amazonía Símbolos y Sentimientos Invitamos a la población A caminar con identidad Pueden encontrar nuestros productos Por medio de la página también Amazonía Símbolos y Sentimientos Asimismo llamar al 945-68-1433 O visitarnos en Girón Belén 341 Y Girón Oriente 262 con Gladit Ahí podrán encontrar también los diseños Este de Gladicita Y este Y los míos Saludamos el trabajo que realiza Amazonía Símbolos y Sentimientos Estamos convencidos Que rescatando nuestra identidad Y valorando nuestro legado histórico También promovemos desarrollo Promoviendo desarrollo Fue una presentación exclusiva de MIL Distribuidor Distribuidor exclusivo De los productos Live Casinelli Universal Aceite Sao Puratos Y Aceite Ideal ¡Suscríbete al canal!